Música Comprar genera encuentros, el señor José le vende tulipanes a la señora Mercedes, por unos minutos coincide, luego cada uno continúa su camino. Como muchos otros, la señora Mercedes se va. ¿Sabrá todo lo que sucedió? ¿Sabrá del camino y de las vidas involucradas en el proceso de la flor que compró? ¿Sabrá el camino y de las vidas involucradas en el proceso de la flor? ¿Sabrá el camino y de las vidas? ¿Sabrá el camino y de las vidas? ¿Sabrá el camino y de las vidas? A ver, otra vez, otra vez. Villaguerrero es la capital del mundo, sucursal del cielo y el segundo paraíso terrenal. Nosotros hoy traemos alrededor de 400 paquetes Hay ocasiones en las que tenemos sobreproducción y necesitamos traer 600, 700 hasta 800 paquetes el doble Entonces es cuando ocupamos, aunque demos más barato, pero tratar de vender la mayor cantidad de paquetes posible La demanda de la gente es lo que hace el precio Lo que nosotros necesitaríamos sería regular nuestra producción Nosotros ocupamos que nuestro gobierno nos apoyara más en tratados de comercio con otros países Para que nuestra producción de flores de México fuera vendida más en el extranjero Entonces no tuviera que absorberla al país Hay pocos países que producen y tienen una mejor venta que nosotros, mejores precios, mejores ganancias Como Colombia, Holanda, Ecuador Son países que su mismo gobierno los apoya en el comercio de sus flores Entonces nosotros ahí estamos pero bien fregados Si existiera más apoyo y algún tratado de comercio con algún país Pues ahora sí que se pudiera hasta poner un precio un poco, fijar precios y cosas así ¿Y por qué flores y no aguacate? Hace unos años la demanda de aguacate era poca Se pasa lo mismo que con las flores Y había mucho producto y entonces se empezó a abaratar Y los precios ya no eran para que uno pudiera tener un negocio Ahorita incluso el aguacate se ha estado vendiendo más internacionalmente Y México se está volviendo uno de los principales exportadores de aguacate Y ahorita está volviendo a ser negocio El Estado de México produce poco más del 40% de la producción nacional de flores Siendo el productor número uno del país Su zona florícola comprende los municipios de Iztapan de la Sal Metepec, Villa Guerrero, Amecameca, Texcoco, Valle de Bravo, Atlacomulco y Tejopilco Después de dos horas de camino por la ruta de las flores Del mercado de Jamaica a Villa Guerrero Llegamos al invernadero del señor Ubaldo Millán Y con la producción de rosas tenemos algo más de 20 años ¿Y qué es lo que más hay aquí en la región? Hay lilies y hay orientales y hay muchas plantas Plantasitas, ¿no? Pero aquí por acá lo que más hay es lo que pasa Antes de que se cultivara flor aquí en la calabaza, el tomate, el jote Entonces los cultivos se hicieron antes Después vinieron unos japoneses y ellos trajeron la planta de clavel Y me empezaron a plantar en algunas partes y luego se empezó a extender Cuando esos japoneses vinieron Cuando se sembró, se estuvo sembrando la viala por acá en varios terrenos Yo de haber tenido 12 años o 13 años No sé, luego ya cuando tenía como unos 18 años ya teníamos un poquito de clavel aquí Y de ahí le empezamos a aumentar, a aumentar Yo tengo trabajando en las flores de los claveles y en la rosa Tengo como 50 años Yo aquí era de dueños mi papá y mi abuelo Trabajan ellos juntos, tienen lo suyo, lo trabajan juntos como comunidad Mi abuelo fue de los primeros aquí en la zona Tiene como 20 años que tienen las rosas Y pues la han ido encontrando Y ahorita estamos en algo nuevo Nosotros estamos viendo las posibilidades de poder hacerlo orgánico Porque en sí las flores lo que estaba haciendo el ingeniero apenas Que lo que tenemos que regalar es vida, ¿no? Y ahorita estamos trabajando muy duro en hacer cosas orgánicas Para empezarlas a meter a la tierra Y vinieron los ingenieros de Colombia con bastantes buenas ideas Aquí son las otras plantas que están pequeñas Estas también tienen ocho días Nosotros también para la producción se tiene que ver todo eso Para poder llevar a una fecha lo que es un día de muertos Donde se vende más El 14 de febrero, 12 de diciembre, el día 10 de mayo Y luego son pocas producciones como el día del papá Las clausuras Todas esas fechas nosotros vamos viendo Y vamos viendo dónde se va vendiendo Y nosotros decidimos Qué tanto se quiere tener de producción para esos días En la producción de las plantas Depende cómo se maneja un cultivo del arroz Se puede manejar programando para ciertas fechas O se puede dejar continuo Nosotros lo manejamos continuo Y siempre hay Siempre hay todo el año Es que los clientes también me conocen Haz de cuenta Saben que mi flor Ellos tienen margen de tres días para venderla, por ejemplo Porque me compran, por ejemplo, cada tercer día Y la flor del consumidor final Le tiene que durar de seis a siete días Para que su dinero desquiten su flor de su casa Todo esto que está aquí de madera Está en el medio Son para que no se enchuequen Porque con el mismo peso se van para un lado Entonces las flores nacen chuecas Y son flores de poca calidad La idea es que tenga un tallo grueso Y si la cortan aquí Sea un tallo derecho Y un buen botón Y aquí se va cuidando también el punto de corte Por ejemplo, como esta no la han cortado Porque todavía le falta un par de días Y los que cortan más o menos tienen que ir viendo Y no cortar mal Para que es importante que tengan todo el mismo tamaño Por si ve mejor, es más estético El aire aquí también es un problema Es uno de nuestros buenos enemigos Esta es una de las enfermedades que más batallamos Esta enfermedad viene con el aire El polvo Es un hongo Y le entra toda la hoja Y la pone toda triste Apachurrada Y pues se ven feos Se ve fea la flor Él ahorita viene cortando Les va buscando el punto A las flores Las que ya tienen que cortar Y también no se corta nada más así Porque sí Tiene Tienen su punto donde cortarse Entonces él con la habilidad Del tiempo que tiene trabajando Ya puede cortar así rápido Ver donde va el corte Para irlo haciendo bien Donde corte Tiene que brotar otra flor Futuramente Después de cortarla La vamos dejando en estas mallas Para poderla llevar Por así a lo que es el empaque No todas se pueden cortar Como esta ya casi está Pero todavía está muy cerrada Las pueden dejar otro día El cortador más o menos Tiene que ir Nosotros le indicamos Que punto Hay veces que cortamos Punto más cerrado Punto más cubierto Eso lo movemos Conforme esté el mercado Si la vamos a guardar Unos días en la cámara La cortamos muy cerrada Para que aguante más Si la vamos a vender Al otro día La un poquito más abierta Para que se vea bien Esto que tiene a un lado Es el garambullo Eso no se lo hemos quitado Es porque Por lo pronto Le sigue ayudando a la planta Es que estas plantas En sí son Y podría decir Que apenas están creciendo Una vez a la semana Se mete Se abona Para que tenga nutrientes La tierra Se fumiga De una a dos veces a la semana Según la necesidad De las enfermedades Son que Próximamente Cinco mil dólares Estamos hablando De esta Catorce pesos Setenta mil pesos Imagínate nosotros En qué tiempo En realidad Estamos hablando De repente De meses en años En poder juntarle Estas plantas Setenta mil pesos Y pensar que Entonces El primer año de trabajo Es para La nuestra colombiana Nosotros estamos Subiendo De la forma De que Para nosotros Es injusto En realidad Ellos No están vendiendo Nada A lo mejor Está muy cara Si fuera más barata ¿Y qué tan difícil Es hacer colores propios? Pues yo creo Que sí Se es bastante Se ocupa Tecnología Gente que sepa Laboratorio Trabajo No imposible Pero aquí en México De repente Se nos falta Ponerle más ganas Se exporta poco Pero sí se exporta O sea Lo que es Estados Unidos California Los Ángeles Chicago Nueva York Se exporta bastante Florte aquí Pues finalmente Después de Lo que el procedimiento Antes mostrado Llega la flor aquí Aquí le llamamos La sala de empaque Aquí la flor Primero se selecciona Por medidas Aquí en este lado En esa mesa Y posteriormente Por medidas Se van armando Los paquetes Se arman De 25 flores Y después de eso Entran al agua Y posteriormente A la cámara Que tiene más o menos Unos 4 grados Centígrados Que es la temperatura Que tiene que estar La mayoría del tiempo Aquí en el lugar Lo que se hace Es seleccionar la flor Se terminan quitando Las flores Que no tienen Pasan la calidad Están chuecas Están floreadas O que están maltratadas Para que finalmente Se pueda hacer El paquete Y Pues ya sería Lo último De que se le hace A la flor Después de esto A vender Pues lo que Vale la pena Que sepan Es lo que cuesta El costo que tiene Desde que Desde que inicia El brote Se tiene que ir cuidando Hasta que llega a Botón Se corta Se corta La flora Y que la tienen que cortar Ponerla a la cámara Por lo menos Dos días Un día y medio Dos días A la cámara Ya la sacan Hacen los paquetes Y más o menos Por ahí así cuesta Un paquete Pues Vivimos De lo que producimos Aquí Vivimos más o menos Como Un poquito Más de 20 20 personas Eso es lo que trabaja Aparte digamos Como Algún padre de familia Que trabaja aquí Que tiene Tres o cuatro hijos Ya no es un solito Y él está manteniendo A su familia De aquí De lo que aquí Se produce Yo empecé Empecé a ir Al mercado de Jamaica En el 59 Empecé a ir Al mercado de Jamaica Y pues Todo ese tiempo Lo hemos vivido aquí Trabajando Y criticando La flor Porque Quedó muy Muy este Avereado El mercado De Jamaica Lo cerraron Un tiempo Y después Que estuvimos Siguiendo Y marchas Y todo Y abrió otra vez Y muy La mayoría Se quedaron En Jamaica En la central Yo Fui nomás Creo tres meses A vender a la central Y me regresé A Jamaica ¿Por qué? Porque Estaba El lugar Y el lugar Estaba mucho mejor Que en la central En la central No teníamos Un terreno Definido O sea Un espacio Definido Para los que llevábamos Los Estuvimos vendiendo En el área Donde llegaban Los trailers A descargar El plátano Luego Nos cambiaron A donde estaban Los de las verduras Pero nomás En un espacio Nos dejaban Y pues Y no Y por eso Muchos nos regresamos A Jamaica Y los que se aguantaron En la ciudad Ya se quedaron Por vida Ya Porque Están ahí Pero Si en el terremoto El 85 Ya a mí no me tocó Ese día No me tocó Estar allá En México Yo estaba yo aquí Y al otro día Cuando yo llegué Con la flor No Pues ya no pudimos Entrar al mercado Tuvimos que vender Debajo de la estación Del metro Debajo de ahí De donde pasa el metro Debajo ahí Ahí Lo estuvimos vendiendo Unos días Luego vendimos En una estación De carros Que hay para este lado Pasando al viaducto Y luego de ahí Nos tuvimos Que ir a fuerza A las entradas Porque ya no nos Permitieron Como éramos bastantes No Cuando llegábamos Invadíamos Con las camionetas Con la flor Con todo Y a la gente La gente se molestaba Entonces nos tuvimos Que ir a fuerza A la central Pero poquito Y luego no regresamos Otra vez a Jamaica Y pues por ejemplo Ahorita Nosotros Pues tenemos Credencial para vender En Jamaica Y también tenemos Credencial para vender En la central Solamente que Todos los clientes Que son Ya de muchos años Siguen comprándose A Pepe Y a Jorge Yo Yo tiene como Cuatro años Que dejé de ir Cuatro años Pero fue Veinte Fui Este En casi Cincuenta años Mercados Sitios de culto chilango No se es buen devoto Si no se los visita Con frecuencia Desde 1957 El mercado de Jamaica Mantiene sus puertas abiertas Veinticuatro horas Los trescientos sesenta y cinco Días del año Pero su origen Es más antiguo Las trajineras Avanzaban antes Por el canal de la viga Desde Xochimilco Hasta este sitio Para repartir productos Varios Entre ellos Las flores Los canales Se fueron secando Pero quedaron marcadas Las rutas de comercio Las camionetas Entran de lunes Miércoles Y viernes Y terminan Como a las 10 11 de la noche Y vuelven a entrar Hasta la otra semana O sea Cada Cada camioneta Tiene su horario De entrada Los vendedores llegan En esas camionetas Desde diversos puntos Fuera de la ciudad de México Duermen dentro de ellas En la nave principal Del mercado de Jamaica Algunas personas Llegan ahí de madrugada A comprar flores Flores que luego revenden En distintos puntos De la ciudad Aquí hay cerca de ellos de 1.200 puestos dedicados a las flores. Se venden alrededor de 5.000 tipos diferentes. Por sus pasillos caminan cientos de compradores diariamente. La venta de flores involucra a familias enteras. En algunos casos, este ha sido el negocio familiar por más de una generación. ¿Y qué flores van a comprar? Pues es lo que andamos viendo, a ver cuáles nos convencen. Porque vamos de paso hacia Oaxaca y nos queda exacto, ¿no? ¿Y de cuánto tiempo está Brilla Guerrero acá? De allá para acá es salante de Quistapan de la Sal. Como de allá para acá nos hacemos dos horas. ¿Y cada cuando ya no? Este, lunes y miércoles para jueves. ¿Se quedaron en la noche? Exactamente. ¿Y así le hacen? Así, si hacemos y como ahorita leemos al rato. ¿Y cinco de la vellena, pareja? ¿De dónde compras un planto? Ah, también traemos horquillas, exactamente. Esas vienen de Chiapas. ¿De Chiapas? De Chiapas, exacto. ¿Y esas por avión? ¿Por avión? ¿Cada cuánto? Cada lunes, o sea, cada semana. ¿Y estas ustedes sí las que vivan? Sí, exactamente, claro. ¿Y es de familia o...? Pues sí, ya es tradición. ¿Ves? Es un negocio familiar. Aquí la mayoría, todos son puros negocios familiares. ¿Sí? ¿De dónde vienes de Villagas? Sí, de Villagas. ¿Y cuántas generaciones para atrás viene el clínico? Pues yo es la primera que nos dedicamos a la flor, pero hay gente que siempre se ha dedicado. ¿Y cuánto tardó la flor, en el invernadero, en el invernadero, unas plantas como cinco años. Entonces, ya el tiempo de vida en el florero, pues, como una semana. Sí, sí, pero digamos, yo la corto y la tengo allá en mi casa como unos tres, cuatro días en refrigeración y luego ya la empacamos y... En lo que la traemos ya va unos ocho o diez días. ¡Wow! Bueno. Ya, aquí les dura poco. Si no, ¿qué vendemos? ¿Y de dónde vienes? Santa María. ¿Qué flores traes? Pula rosa, algodorniz, clavellina. ¿Y tú las cultivas, tienes en el invernadero? Sí. ¿Y es de tu familia? Es de igual, trabajadores con nosotros. Ah, sí. ¿Pero cuánto tiempo llevas en el negocio de los años? Desde niños, desde los cinco años para adelante, empezamos a trabajar. Bueno, sí, se empieza ya, poco a poco. ¿Qué hacías cuando tenías cinco años? Ah, saca la flor del surcos para empaquetarla con la rosa, con los nis, como para manoquear el manojo. Así empieza uno poco a poco. ¿Por qué pesos? A 60 pesos, patrón. 50 de esas. La mayoría allá de Santa Villaguerreal, todo eso se dedica. O sea que el pueblo se mantiene de las flores. Exactamente. Cientos de vidas se construyen en la Ruta de las Flores. Vidas dedicadas al cultivo. Vidas dedicadas a la distribución. Otras a la venta. Al ornamento y muchas más. Las de los compradores. Al goce estético de los colores y aromas. Y a la conquista de los corazones. Una corona así de ese tipo, entre dos personas se hacen cerca de 40 minutos, más o menos. ¿El costo aproximado? Aproximado. Ahorita es que varía la temporada. Ajá. Sí, mira, supongamos ahorita que está muy escasa la flor, está en 500 pesos, más o menos. Cuando la flor está, es más de temporada, quizá más económica, está en 400 pesos. La ciudad está llena de flores. Las hay en muchas esquinas. Algunas viajan haciendo escala en el mercado de Jamaica. Otras desde el interior de la República, directo a las florerías de la ciudad. Llegando algunas al mercado de San Ángel. Moemí Pérez para servirte. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando aquí? Bueno, desde pequeña. ¿Desde qué? Desde el 58. ¿De dónde están las personas? De Villaguerrero, de los inmercaderos de Villaguerrero. ¿Cómo las transportan? Pues con camioneta. Con camioneta. ¿Y qué le diría usted a la gente para que venga aquí al mercado de San Ángel? Pues que tenga, que venga por flores para que tengan vida, tengan alegría. Y siempre esté su casa alegre. ¿Alguna anécdotas que tengas? Mmm, anécdotas. Pues mira, a mí me encanta la época de la Navidad, del mes de diciembre. Porque los árboles, todo lo que se vende en ese mes, me encanta el ruido, el, ¿cómo le llaman? Con este, la alegría que se siente, ¿no? De vender, de bajar, de subir, de transportar los árboles, de clavarlos. A mí me gusta mucho ese mes. Anécdotas, pues tengo muchas que ahorita, de momento, mira, mira, en diciembre, cuando yo era pequeña, mi mamá me dormía sobre heno, aquí en el mercado. Y eso me llenaba de gusto, porque estaba muy calientito el heno, entonces a mí me daba mucho gusto. ¿Alguna recomendación? ¿Cuáles son las flores favoritas de las mujeres? ¿Cuál creen? Pues, yo creo que las rosas, la orquídea, la orquídea, las rosas. La orquídea por delicada, por fina, y las rosas, pues porque significan amor, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente para que viniera a comprar las flores? Toda la flor que aquí vendemos en San Ángel es pura calidad, por lo cual te duran de dos a tres semanas. Otras llegan al Mercado de San Fernando. ¿Y dónde traen sus flores? Las traen de Villaguerrero. ¿Y qué les gusta de este trabajo? Todo. Pues las flores, o sea, más que nada las flores. La frescura de trabajo. ¿Hace cuánto está este mercado aquí? Tiene como 36, ¿verdad? Como 36, 37 años más o menos. ¿Y de dónde traen sus flores? De la central Barazo. Muy bien. ¿Y alguna experiencia que tenga algún voluntario en América? Pensaban hacer el estacionamiento aquí, en este mercado. Este pues nos pensaban quitar de acá. ¿Cómo fue que lograron eso? ¿Se despeñaron una necesidad del mercado? Ajá. ¿Este es negocio propio o de su familia o de hacer lo que empezó? ¿Me quedaron? ¿Me quedaron? Es bonito trabajar con flores, ¿no? Y aprendes, no sé, igual y la gente las ve muy normales, pero en realidad pues tienen una significativa de sución, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente para que venga aquí al mercado de San Fernando? Pues no sé, que regalen flores, es un mal de gallo. En su corta vida, las flores recorren varios kilómetros. ¿Con qué fin? Dice el dicho popular, compra arroz para vivir y flores para tener por qué vivos. Son las tres huastecas de elito lleno y un paraíso... Cierra de los ayuntos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video